Cápsula número 11. Reglamento institucional. En el presente video abordaremos la siguiente temática. Definición, importancia, formulación y aprobación. Contenidos, vigencia, actualización y seguimiento y su estructura. El reglamento institucional es un documento oficial de las instituciones educativas en el cual, con la participación de la comunidad educativa, definen un conjunto de normas que orientan las actividades que se desarrollan en la institución. Y según la resolución viceministerial número 276 del 2019 por MINEDU, es un instrumento de gestión educativa que regula la organización y funcionamiento integral del instituto en los aspectos pedagógico, institucional, administrativo y económico. El reglamento institucional es importante porque brinda pautas y procedimientos de actuación en la institución. La norma implica una apropiación personal del porqué la expectativa. Está puesta en que los integrantes de la comunidad educativa cumplan con las normas. Se debe hacer lo que el reglamento dice. Este instrumento de gestión ayuda a normar todos los procesos de régimen académico y actividades que desarrolla el IES. Por lo mismo, se debe cumplir lo establecido en la ley número 305.12, su reglamento, los LAC, las CBC y otras normas fundamentales. El RIE debe ajustarse a las leyes nacionales y constituye una oportunidad para conocer las leyes. El instituto para que logre su licenciamiento debe cumplir con las condiciones básicas de calidad. Estas CBB se refiere a la capacidad de la institución educativa para conducir, en primer lugar, la planificación estratégica, la administración de los procesos académicos, los sistemas de soporte administrativo y bienestar estudiantil. Todo ello con la finalidad de garantizar un servicio educativo de calidad. Las CBC contiene componentes, indicadores y medios de verificación, siendo el componente número uno la gestión institucional, en la que las instituciones deben demostrar coherencia y solidez organizativa con el modelo educativo propuesto. Y el componente número dos, que es la gestión estratégica en la que se indica que el PEI, el RIE y el PAT deben estar alineados al enfoque pedagógico de la institución, que busca colocar al estudiante como protagonista de sus aprendizajes y que a futuro le permita desempeñar un trabajo de manera eficiente. Por ello es importante asegurar su formación integral. La formulación y aprobación de este instrumento de gestión está a cargo del director general y el consejo asesor. En la formulación se debe tener en cuenta todas las condiciones contempladas en el medio de verificación número dos de la matriz CBC, en la que se indica que la institución regula su organización y funcionamiento integral de acuerdo a la normativa vigente. El RIE debe contener los procesos de régimen académico, deberes y derechos del personal directivo, docente, administrativo, estudiantes, su estructura organizativa, funciones del personal, así como las sanciones, méritos y premios, prevención y atención a los estudiantes. La vigencia del RIE es de un año. Asimismo, está asociado a la vigencia del PEI que tiene una planificación a mediano y largo plazo. El RIE será revisado y actualizado de preferencia, a inicio y al final del año académico o las veces que sea necesario y está a cargo del director general, el consejo asesor y la comunidad educativa si lo propone. El seguimiento y monitoreo permitirá obtener información de los indicadores clave que develen el cumplimiento de las normas. Según las orientaciones del Ministerio de Educación, el RIE puede contener los siguientes capítulos. Disposiciones generales. El desarrollo educativo que contiene la descripción de procesos de régimen académico, cómo se desarrolla el proceso de admisión, matrícula, convalidación, traslados, certificaciones, procesos de titulación, programa de formación continua, cómo se llevará a cabo el proceso de evaluación de los aprendizajes, la organización curricular y programas de estudios. La organización institucional estará enmarcada en la cultura organizacional, como la misión, visión, objetivos estratégicos, políticas y valores. Asimismo, de contener los deberes, derechos, estímulos del personal y estudiantes. También debe contener lo relacionado al financiamiento y patrimonio y las disposiciones complementarias y transitorias. A continuación se presentan las conclusiones. En primer lugar, los acuerdos deben tener sentido y legitimidad para el conjunto de actores de la institución. El RI es un documento oficial en la que se han definido un conjunto de normas que orienten la organización y funcionamiento integral del Instituto de Educación Superior. El RI debe ser elaborado de manera participativa y es flexible en la medida en que se requiera realizar reajustes de acuerdo a las características de cada institución. Desde un modelo de responsabilidad y trabajo colaborativo, se espera que todos los integrantes de la comunidad educativa internalicen y cumplan las normas.